Buenas tardes amigos a mi canal de YouTube, otro vídeo más, otra entrevista más, la segunda parte que no te puedes perder Mirá, estrenamos un micrófono, que nos prestó acá nuestro amigo conductor de radio Ahora pronto esperemos tener el nuestro Bueno, vamos a continuar con esta gran entrevista y hoy nos va a contar Cómo avanzó, cómo se superó, cómo logró superar todos los obstáculos Y cómo es la actualidad de él, cómo fue ascendiendo de trabajo en trabajo Y la parla especial, si te quedas hasta el final, te la va a dar, no te la voy a contar ahora Así que si te interesan todos los temas de Alía, dale like, suscríbete al canal Y bueno, vamos a la entrevista Vamos a continuar con esta gran entrevista que te estamos haciendo, que nos está costando todas tus experiencias Bueno, ahora vamos a la actualidad y un poquito rápidamente lo que pasó para llegar a la actualidad O sea, me habías contado, o sea, hiciste el ejército Sí, estuve un año, por la edad que, por la edad que entré al ejército y llegué al país, me tocó hacer un año ¿Qué edad? Llegué a los 22, si no me equivoco, 22 Entonces llegué al ejército y bueno, también tengo muchas experiencias, las voy a contar todas ahora porque no me voy a aburrir Pero obviamente, tipo, ¿vos te acordás de las películas de Franchera? Bueno, una banda, ¿sí? Claro, porque yo, al hacer los exámenes en hibrí, en hebreo, y dieron bien, me mandaron una base donde nadie hablaba castellano Porque generalmente uno le dejaba una base donde hay Bolívar Hadashim Sí Entonces eso, tenés a rusos, tenés a latinos Yo estaba solamente con israelíes, que era o hebreo o hebreo Pero bueno, vale Sí, me despertaron dos de la mañana y todos corrían en el bosque y yo no sabía por qué corrían Y yo iba con el arma corriendo, llorando, llorando, pero de verdad ¿De dónde están corriendo? Y yo creo que no entendía nada Pero bueno, el que quiere después terminar en un buen lugar, se tiene que romperlo al principio Y si ese es el... Con el hebreo Sí, con el hebreo Y si ese es el, ¿cómo se dice? El precio que hay que pagar, bueno, lo pagué Y con mucha honra para después Pero ahí hay un punto muy importante acá, vos dijiste Estar con israelíes El israelíes Te ayuda mucho, el hebreo es la base, es la base del éxito en israel Es la base Y si vos te relacionás todo el tiempo con latinos, no terminás aprendiendo Yo te digo, como te dije en el video anterior, otra vez, no voy a vender humo desde acá Hay gente que dice, yo, mirá que yo sé mucho inglés, te felicito papá, espectacular, welcome, bárbaro Acá, el árabe no sabe inglés, muy poco Acá, el marrocano, no se sabe inglés Entendés si es tu jefe, y él quiere ir en hebreo Quieres que pongas play, que le digas cómo decir play en hebreo Quieres que le dices ir al baño en hebreo Bueno, yo, porque en Argentina soy inglés, no me importa a nadie Que también es un móvil, es un idioma importantísimo que se habla en todo el mundo Pero en israelíes abre el hebreo Si vos vas a estar aún en contacto todo el tiempo Y solamente tu vida se va a abarcar en los latinos Y los quiero a otros latinos, somos hermanos todos Quédate en el country, quédate en el country ya, quédate en el club Andá a la pileta y que siga teniendo tu vida Si vos te querés superar, andá acá con el de Israelí Con el que sabe la posta, con el que te pueda llevar A donde vos querés llegar, nada más Después, una vez que estás encaminado Sí, obviamente, seguir con los latinos bárbaros Tus amigos paseás, se encuentran, hagan asados Pero que el círculo, no sé, no te empiece y termine los latinos Porque te vas a quedar ahí Estamos en otro mundo Entonces, bueno, ¿cómo fuiste avanzando? Bueno, te cuento rápido Terminé de trabajar esos trabajos que hice en EILAT Me tiré en el ejército un año Intensivo, bárbaro La pasé, ¿cómo? Mal, muy mal la pasé Mi mamá, yo no soy un pibe que no come nada Mi mamá me decía Te deseo que un día que hay ejército en Argentina Bueno, porque vinimos acá, hice el ejército Una vez que estaba cuidando, siendo una guardia Me trajeron comida Y yo no como verduras esas cosas Se me cayó el pan en arena Tuve que comer pan con arena Literal, señores, pan con arena comiendo así Y ahí lo acordé de mi mamá Pasé bastante, terminé el ejército un año Me metí a trabajar en un shopping Yo era, como dije antes, comerciante Entre otras cosas Y bueno, vamos a empezar a trabajar como comerciante Me hice un currículum así Lo mejor que pude haber sacado del hebreo Me ayudaron también Y empecé a trabajar Me tomaron en un negocio de zapatillas En el shopping de acá, de Kiriat Vialik Y empecé a vender Y empecé a vender con la gracia que tenemos nosotros Los latinos, los argentinos Y la verdad me iba muy bien vendiendo Pero hasta que el sueldo ya no me gustaba más Me parecía poco Y busqué cómo hacer más plata Cómo llegar a un lugar más lejos Y me dijeron Ah, vos querés más plata Hay una fábrica En una fábrica trabajás tres turnos Turno mañana Turno tarde Turno noche Ahí puedes hacer plata Ok Me metí en una fábrica Me recibieron Y ahí Es la misma fábrica que estoy hoy en día Hace tres años trabajando Empecé Empecé creo que casi barriendo El departamento donde trabajaba A los once meses De estar así casi barriendo Terminé siendo el jefe Del departamento Y estoy hablando de que En ese departamento Habían cinco israelíes nacidos acá Con más años que yo De edad Y pibes nacidos acá Yo también Ese el jefe de ellos Pero no lo digo como un orgullo Si no lo digo para que Para que entiendan Para que puedan entender Cuando uno realmente quiere Y tenés fuego en los ojos Hasta dónde puede llegar A los Después de esos once meses Fui el director Duré diez años Como director jefe De ese departamento Y después Me adelantaron Después de esos diez años A ser director Principal de toda la fábrica Estoy hablando De pasar de cinco empleados A pasar a 250 empleados 300 empleados Y ahí ya estamos hablando De un cosa mucho más importante Tomar decisiones Si la fábrica se para Si no se para Que cada problema que hay Yo lo tenía que resolver Después de estar todos los años Trabajando así La verdad que me cansé Y pasé a trabajar Algo más light En la misma fábrica En la parte de la logística Hoy día trabajo En las oficinas De la fábrica En la parte de la logística Y estoy muy bien Llego a casa tranquilo Ya después de años Pero otra vez Después de tener Un objetivo en claro Y darle duro Hasta conseguir lo que querés Y bueno La perlita para terminar Como dijiste Abraham antes Desde los ocho años Que soy amante de la radio Amo la radio Que sí En estudios de radio Gracias a un tío mío Que vive en Miami Y hoy se dio la oportunidad Ya hace unos meses De estar participando De la radio Que los invito Aparte de suscribirse Al canal de Abraham Meterte en www.radiokeyes.com Ahí entras En un programa Que se llama El último bondi Programa de rock nacional Argentino A todos los tiempos Conducido por quienes hablan Un programa bizarro Loquísimo Con humor Ayer estuvimos en vivo Saliendo Espectacular La verdad que a la gente Le gustan mucho Hay muchos seguidores Todos los que están No solamente en Instagram Escuchan en Miami En Chile En Argentina Así que los invito A escuchar La radio Y eso es lo que te decía Una vez que ya estás encaminado Y ya ves los pies sobre la tierra Ahí podés volver a tu oficio A lo que más te gusta Entonces hoy sé que tengo Mi trabajo por un lado Y hago lo que más me gusta Que es mi pasión Por el otro lado Así que Les deseo que Con todo Con todo el amor Que vengan Con fuego en los ojos A triunfar Porque como dice el dicho En hebreo El cielo es el límite El que quiere puede Así que Les mando un beso Increíble Así es emocionar Sos un capo Muchas gracias a Abraham Por venir acá A charlar conmigo Bueno Espero que lo somos prontos Así que suscríbanse Metan comentarios Y Acá no vamos a Las Vegas Acá Después de acá Es Las Vegas Muchísimas gracias a todos Un abrazo Chao Bye bye